Una vivienda fue devorada por un incendio y un vehículo en el sector de la aldea del Camalote, esto en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara. Hasta el lugar de los hechos llegaron elementos del cuerpo de bomberos que evitaron que el fuego se propagara y se incendiaran otras viviendas en ese lugar. Nos hicimos efectivos al lugar de los hechos, llegando al lugar pudimos notar que se estaban incendiando las casas que están construidas a las orillas de la entrada hacia Camalote, en el sector de lo que es el río Cañas. Viendo esta situación tomamos a bien cortar la energía eléctrica ya que el cable estaba encendido, podemos notar que el automóvil ya casi estaba por culminarse lo que es en llamas. Logramos controlar el fuego, logramos salvar las viviendas que seguían porque es un solo sitio lo que son las viviendas, es un solo chorizo de casas ahí. Y eso nos dificultó bastante porque estas casas están construidas con bastante material combustible, como ser cartón, papel, como ser material de play ball, por decirlo así. Y material de todo material combustible, como es madera y como lo es la madera de ocote, que es muy rápido y volátil para agarrar fuego, asumiendo la responsabilidad de nosotros de sacar, antes de atacar el fuego, al señor que todavía estaba en una posición donde podía haber sido dañar su integridad física porque él aún estaba dentro de la parte de que se salvó. Una persona fue encontrada gravemente herida en la carretera de Occidente, en el sector de Quimistán, Santa Bárbara. Al inicio se pensó que ya estaba muerta, pero cuando llegaron elementos de la Policía Nacional, se percataron que la misma tenía signo vitales. Pidieron auxilio al cuerpo de bomberos que inmediatamente llegaron, prestándole los primeros auxilios a esta persona que hasta el momento está como desconocida. La subieron a bordo de una ambulancia y luego la trasladaron a un centro asistencial. Para Hable Como Habla, junto a Jorge Luis Horto, les informó Ángel David Muñoz.